Para poder solucionar ecuaciones logarítmicas yo recomiendo que tengan en cuenta la relación que existe entre la potenciación, la logaritmación y la radicación. Cuando usted aprende a identificar las partes de nuestra ecuación logarítmica entonces lo que procedemos es a revisar si la incógnita está en la potencia vamos a utilizar esta estructura, si está en el exponente o si está en la base utilizaremos esta estructura, empecemos. Primer ejercicio logaritmo base 2 de x igual a 3 esta es la base, este es el exponente y esta es la potencia, como se fija en la x que es la incógnita está en la potencia o sea que tenemos esta ecuación con esta estructura y la vamos a convertir a esta estructura porque la x que es la incógnita está en la potencia, entonces utilizaremos potencia es igual a la base elevado al exponente, potencia x es igual a la base 2 elevado al exponente 3 y 2 a la 3 es igual a 2 por 2 4 y 4 por 2 8, entonces tenemos la solución ya de este ejercicio. Segundo ejemplo, logaritmo base 5 de x más 3 es igual a 2, esta es la base, este es el exponente y este de aquí es la potencia, x más 3 es la potencia, igualmente como en el ejercicio anterior la incógnita está en la potencia, entonces vamos a utilizar la fórmula de potencia, potencia que es igual a base elevado al exponente, potencia que es x más 3 es igual a la base que es 5 elevado al exponente que es 2, o sea que x más 3 es igual a 5 por 5 25, vamos a despejar la x, vamos a quitarle este 3 que está sumando y esto va a pasar a la derecha a restar, x es igual a 25 menos 3, por ende x es igual a 22, esa es la respuesta del segundo ejercicio. Vamos con el tercer ejercicio. Logaritmo base 49 de x más 4 es igual a 1 medio, identificamos que esta es la base, este es el exponente y esta es la potencia, la potencia es x más 4, de nuevo la incógnita está en la potencia, entonces utilizaremos la fórmula potencia es igual a base elevado al exponente, potencia x más 4 es igual a la base 49 elevado al exponente 1 medio. Vamos a reescribir, vamos a quitar este exponente fraccionario, al devolverlo va a quedar como una raíz cuadrada, entonces quedaría x más 4 es igual a la raíz cuadrada de 49, la raíz cuadrada de 49 es 7, por ende x más 4 es igual a 7, vamos a quitar este 4 que está sumando pasa a la derecha a restar, x es igual a 7 menos 4, por ende x es igual a 3, esta es la respuesta. Cuarto y último ejercicio, logaritmo base x de 8 es igual a 3, esta es la base, este es el exponente y 8 es la potencia, como se fijan en este caso la incógnita está en la base, entonces vamos a utilizar la fórmula de la base, base es igual a la raíz e de p, por ende base x es igual a la raíz cúbica de 8 y la raíz cúbica de 8 es 2, esta es la respuesta de este ejercicio, ha sido todo por esta clase amigos, espero que repasen mucho en casa, nos vemos.